Oh, let's see how well you move to break the ice and remember Spice and my advice, cause often times Spice is nice. Auspicia este programa, Comisiones El Rápido. Buen mediodía, bienvenidos a esto de C Noticias, como ya lo sabe usted, la manera de informarse que tenemos todos los santafesinos del sur de la provincia. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos, Eduardo, para buen CCP a nuestra izquierda, ya listos con toda la información para compartirla con el resto del sur santafesino. Vamos a meternos ya en las placas de títulos, estos son los títulos de este programa. Los docentes de la provincia parecería de hacer que no van a aceptar la propuesta que le hizo de aumento del 25% al gobierno provincial, se intensifica el conflicto entre los docentes y la provincia de Santa Fe, el gobierno de Lifshitz. Ovidio Butani, el hombre del plan autopista, habla de la necesidad también y del apoyo que da la comunidad de Venado Tuerto para que el juzgado federal esté establecido en esa ciudad. En una charla importante que se dio en la sala cultural donde un médico especialista en deporte, estamos hablando de Alejandro Lanari, estuvo dando una conferencia gratuita para deportistas y gente afín a la nutrición. Lionel Chiarella nos comenta que realmente finalmente se aprobó la propuesta para hacer más ágil el trámite de carnet de conducir en la ciudad de Venado Tuerto. Vamos a hablar de ANSES en la ciudad de Firmat y en este caso Procrear, pero también lo que se viene, hay novedades, hay trámites que se podrán hacer desde la ciudad de Firmat en las próximas semanas. Andrés Pieli, secretario de ATE, Venado Tuerto, una noticia que va a tener impacto en la región. Los trabajadores de ATE aceptaron el aumento del 25% de parte del Estado. Goles, goles y más goles. Te mostraremos todos los goles de la Liga Benadense y por supuesto también los de la fecha número 7 de la Liga Deportiva del Sur. El reclamo de los docentes santafesinos y la propuesta del gobierno de Miguel Lichis parece ser que no tendrá un episodio final de feliz término, por lo menos continuará esta discusión. En la reunión paritaria que se llevó a cabo ayer en la ciudad de Santa Fe, fue ayer por la tarde, los gremios recibieron la propuesta salarial en tres tramos. Nosotros no estamos acercando posiciones, aclaró Sonia Aleso de Anzafe, las conducciones de los gremios que nuclean a los docentes públicos y privados de la provincia, no salieron conformes en la noche de ayer en la reunión paritaria en la que el gobierno provincial les ofreció el 25% del incremento en tres tramos. No nos conforma, dijo Sonia Aleso, remarcó la secretaria general de Anzafe, minutos después de pasadas las 20.30 de la noche, tras un conclave que, de acuerdo a lo que dicen los informes, fue extenso con los funcionarios provinciales. El 25% del ofrecimiento que ofreció la provincia se desglosa en un 4% en febrero, 13 en marzo y 8 en julio, hablamos de los porcentajes. Para Aleso, esta cifra no alcanza sino un 23. No estamos acercando posiciones, la propuesta es igual que la que los estatales en porcentaje de bolsillo representa el 23, dijo Aleso. La reunión comenzó en la capital provincial ayer a las 17 horas, se extendió por más de tres horas, allí estuvieron discutiendo, según destacaron lo que se puede empantanar en negociaciones, es el hecho de que el gobierno provincial presentó el porcentaje de aumento de salario sin incluir lo que se recibe desde el gobierno nacional, el concepto de fondo de incentivo docente. No es menor este dato si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en un salario de 10.000 pesos, el fondo nacional de incentivo docente lo eleva a 12.000 pesos y si sobre eso se aplica el 25 de aumento, el resultado no es el mismo que se aplica sobre 10.000 pesos, es decir, sin el FONIT como se lo conoce. Nos sorprendió, dijeron desde Anzafe, ahora que el gobierno ofreció el 25, los docentes siguen discutiendo, se ha empantanado la discusión salarial con los maestros de la provincia. Pasamos ahora a Venado Tuerto donde con el mismo tema, paritarias salariales, el gobierno provincial hace una oferta y los trabajadores discuten en sus diferentes espacios, en sus diferentes espacios laborales. En el caso de ATE, Andrés Pieli nos cuenta, aceptaron el 25% de aumento salarial que propuso la provincia. Después de un par de ofrecimientos y idas y venidas y un rechazo en el medio, este último ofrecimiento que hizo el gobierno provincial se bajó a las bases, a los delegados y de los delegados a los afiliados y se hizo una asamblea en distintos lugares de la provincia y se llegó a un acuerdo, digamos, no fue un 100%, pero después se fue a Santa Fe en la cual se votó esta propuesta y más o menos las proporciones fueron un 70% a favor de aceptar la propuesta y un 30% que no la aceptaba. ¿Cómo fue este aumento o cómo se va a aplicar este aumento del 25%? Este aumento del 25%, como decís, se va a aplicar un 4% en febrero, un 13% en marzo, que ese porcentaje 4 y 17% se va a cobrar en abril con planilla complementaria y el 8% restante va a ser en julio y en agosto se evalúa si el costo de vida, si el INDEC, si el costo de vida mejor dicho, sobrepasó ese valor que se pactó del 25%, se tendrá que hacer un reajuste en el SADARI. Lo que estamos viendo no lo podemos sacar del contexto general de lo que pasa en todo el país, hay provincias que han arreglado por muy pocos porcentajes, 3, 5, 10%, otras arreglaron por el 17%, por el 18%, algunas arreglaron por lo que el gobierno provincial decidió porque ni siquiera paritaria tuvieron y nosotros por suerte en principio tuvimos diálogo, que eso fue lo más importante. Y segundo, que en el contexto general de todo el país creo que fue un gran arreglo, no se arregló por un 30%, pero sí un 25% con el cual está la cláusula gatillo que podría llegar a garantizar si la inflación se dispara a ese 30% que vos mencionás. Creo que dentro de todo el contexto no fue un mal arreglo. Bien, la información complementaria llega de parte de FESTRAN, un comunicado oficial que anuncia que el jueves a las 12 del mediodía habrá una reunión nuevamente para terminar de delinear desde parte de este gremio la Federación de Trabajadores Municipales en el marco de la Secretaría de Municipios y Comunas, se estará resolviendo esta reunión el próximo jueves. El juzgado federal de Venado Tuerto, una necesidad que además tiene un clamor que es el clamor de todas las instituciones de la sociedad civil de Venado Tuerto y de las diferentes expresiones políticas, sociales y económicas. En este caso vamos a poner la palabra de Ovidio Utani, el hombre del plan autopista Rufino Rosario, quien habla de esta necesidad y el aporte que hacen ellos como comunidad. Fue una reunión muy, muy importante. Estaba su presidente de la Cámara, el doctor Toledo, con cuatro integrantes más de la Cámara. Nos recibieron, digamos, muy atentamente. Se comprometieron en apoyar ampliamente para que el juzgado federal en Venado Tuerto sea una realidad. Ellos van a ser la superintendencia porque el juzgado federal de Venado Tuerto va a depender de la Cámara de Rosario, así que es muy importante el apoyo que nos van a brindar. El colegio de abogados también asumió el compromiso de hacer cursos de capacitación en todo lo referente a los abogados de la región, que ya está designado el juez federal, que es Aurelio Cuello Murúa, ya está designado el fiscal y ahora el día 30 de marzo el Senado de la Nación va a tratar quién va a ser el defensor de este juzgado. Así que ahí va a estar ya un poco la cúpula de las autoridades máximas del juzgado federal. ¿Cuál es el próximo paso después, Ovidio? Bueno, ahora la Corte Suprema de Justicia tiene que mandar a un perito tasador para verificar si los 90 mil pesos por mes masiva que está pagando el municipio es un importe que está acorde al valor de mercado del edificio. Así que en estos días va a venir alguien el perito y bueno, una vez que ese paso esté terminado, lo que se habló en la Cámara es ponerse a trabajar rápidamente para acomodar el edificio actual, que a nuestro entender me parece que no sería mucho porque ahí siempre funcionó un estudio contable, así que seguramente tendrán que acomodarlo un poco a las exigencias del tribunal. Así que todo, digamos, todo está en camino positivo en lo laboral, en lo que tiene que ver con la seguridad, en lo que tiene que ver con la categorización, reitero, de la ciudad y la región. Así que bueno, estamos muy contentos y seguimos gestionando para que este trabajo de lo público y lo privado sea una realidad a corto plazo. Cerramos Benado Tuerto, vamos a abrir la página deportiva con nosotros. Ya está preparado Wences Cepeda. Gracias Eduardo, vamos a compartir el show de goles de la Liga Deportiva del Sur, fecha número 7 que se jugó durante este día domingo, absolutamente todo el domingo. Arrancamos en la Villa Deportiva, en el Félix Oriola, porque Luis Fiorellano ponía las cosas 1 a 0 frente a San Martín de Paón, arriba. El segundo gol va a ser por los pies de Jean Pauli, gran corrida del delantero que tiene argentino para poner el 2 a 0, con el cual el argentino llega a la punta del campeonato. Hay que decir que se mataron a goles en Mugueta. Primero Zablick ponía el 1 a 0 para el local, va a empatar para Sporting Truco, que fue suspendido y 8 fechas le dieron de suspensión por una agresión en el segundo tiempo. Va a aparecer el gol de Romero para poner el 2 a 1. No lo ha dado vuelta el equipo de Vigan, pero va a llegar la reacción. Primero por Jael Rucci aquí, para poner el 2 a 2. Podría haber hecho algo más de gano, da la sensación, ¿no? Va a aparecer otra vez el Ken Asablick, el goleador del campeonato, junto a varios más, a Frejiaro y también a Orellano, para poner un gol más. Después va a aparecer otra vez el Ken Asablick, jugada del Lobito Romero por derecha, y el cuarto gol para que ya Eduardo Gers empiece a liquidar el pleito. Va a aparecer el gol de Ciani para poner un gol más para Gers de Villa Mugueta. Aquí la definición para un gol más. Va a llegar Valdivia para poner el tercer gol y definitivo para Sporting de Vigan y después el último gol del Gers de Villa Mugueta de Ciani para poner finalmente cifras definitivas. 6 a 3 el partido que ganó Eduardo Gers frente a Sporting. 18 goles vamos a compartir en total. Vamos a ver el gol de González para el Esportivo Bombal, que lo ganaba en el final del partido. Ahí está, el gol del Pollo para poner 1 a 0, pero cuando se terminaba el juego, ya a 50 minutos va a aparecer el centro desde la derecha y la definición de Tetamanti por arriba del arquero para poner el 1 a 1 final. Nos vamos a Cebal. Allí hay que decir que Atlético ganaba 1 a 0 con gol de Campos. Buena definición de Campos va a llegar el gol de Emiliano Aramburo aquí para reventarle el arco a Tetico a Cebal y van a aparecer los goles de Tetico a Cebal para la goleada. Primero uno que anda derechito, Lucas Frejiaro para poner el 2 a 1. Kosinski aquí va a poner el 3 a 1 y finalmente va a aparecer otra vez en toda su plenitud Lucas Frejiaro para definir, para poner el 4 a 1 con el cual Atlético a Cebal sigue invicto en lo que va del torneo, al igual que Independiente y al igual que Argentino que es el único puntero que tiene el campeonato. Quedan 3 invictos en la Liga del Sur. Tutomóvil desde hace 25 años trabaja con la mejor calidad y experiencia para que nosotros tengamos los mejores amoblamientos en la línea comercial o cuando hablamos de nuestra vivienda. Pensar en los mejores living, pensar en los mejores dormitorios con los placares y muebles a medida. Y por qué no decir los amoblamientos de cocina que nos permiten tener realmente nuestra idea, nuestro gusto, muebles de diseño, muebles a medida. En Chapuys 2.534, Tutomóvil no se espera. 25 años de trayectoria, responsabilidad comercial para trabajar en cada uno de nuestros domiciles. Vamos a compartir la vida de comunicación habitual, el 3465-650-868. A través de WhatsApp esperamos esos mensajes. Estuvimos en Chovet, llegamos muy cerca del mediodía. Vamos a decir eso, vamos a ampliar. Somos uno por Malvinas. El día sábado primero de abril, a las 22 horas, te invitamos a participar en la primera vigilia que se realizará en la Plaza Malvinas en honor a los caídos en Malvinas. Acompáñanos hasta las 0.30. Miren qué bien, ¿eh? Entendemos que es firmado. Sí, 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 eso, será en la Plaza Malvinas. Hoy cumple años Emilia Lanza. 14 años, le saludan su mamá. ¿Emilio? ¿Emilio? Sí, o no. Saludan su mamá, que lo ama, su hermano y familia, muchas gracias. Para él, 14 añitos. Bien, decía yo que estuvimos en Chovet, hablamos con el presidente comunal, hablamos con Benítez, el jefe de la policía, y con vecinos. Lógicamente, el tema que está dando vueltas en esa localidad es la aparición de alguien que asusta, o alguien, más alguien más, que puede estar un pícaro, que se hace pasar por la llorona y que ha preocupado a la comunidad. Eso va a estar en este noticiero. Quédese, ya venimos. El gobierno municipal realiza trabajos de acondicionamiento de calles en los diferentes barrios de la ciudad, con el estabilizado y aporte de material granular, el abovedado, canalización y alineación de tubos, para contribuir con el escurrimiento de las aguas y tareas de reconstrucción de conductos pluviales. Sigamos juntos en ese camino, construyendo la Firmat que queremos. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Novedades en Color Plus. Tenemos la nueva línea de productos Rochalkel, en esmalte y aerosoles para renovar tus muebles y ambientes. Además, todo en membranas y pinturas para techos. Contamos con tintométrico para la preparación de colores industriales. Elegí Color Plus Pinturerías. Visitanos y asesorate. En Firmat, Avenida Rivadavia y Cincuentenario. Y si no tenés tiempo, colorpluspinturerías.com Sube, 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 sube bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar, canta como el viento, Peinador de trigo, sí, canta como el río, canta pueblo mío, sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Estamos haciendo la mayor inversión en infraestructura escolar de la historia. Vamos a llevar la bandera de la educación a lo más alto. Santa Fe. Un gobierno presente. La Casona Arrotecería te sigue sorprendiendo con el buen gusto de lo casero. Comidas frías y calientes. Menúes diarios. Sándwiches. Pastas caseras y postres. Descuentos por menú ejecutivo. De martes a domingos de 9.30 a 14 y de 18 a 23. Corrientes 1188. Telefono 420-454. La mayor experiencia, confianza y calidad está en la Casona. En Melín Quienespa, mejoramos tu calidad de vida. Incorporamos el programa integral para la artrosis, que encabeza el reconocido médico traumatólogo, Juan Carlos Sosa. Con este exclusivo método personalizado e interdisciplinario, va a mejorar tu calidad de vida. La solución para tus problemas de artrosis está en Melín Quienespa. Comunicate al 03-465-420-362. www.spamelinquien.com.ar Facebook Melín Quienespa. Visitanos en Sarmiento 1157. Firmad Santa Fe. El Gran Tonel. El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos. Champañas. Whiskies. Licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425. Teléfono 03-465-423-921. Comuna de Cañada de Lucle. Transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. Hemos visto todo el mundo. Hemos visto todo el mundo. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Marmolín llegó a firmar y zona de influencia con visitas y entregas semanales. Ofreciendo calidad de trabajos con la última tecnología. Gran variedad de materiales nacionales e importados y precios competitivos. Atención personalizada a empresas, constructoras y arquitectos. www.marmolingranitos.com Telefono 03462-4381-49 E-mail marmolina-powerbt.com.ar Jorge Niuber y Esquina Paz. Venado Tuerto. La oficina CES Firmat sigue funcionando. Tendrá novedades para tramitaciones que le permitirán a los abuelos o a las familias que necesiten hacer trámites poder tener mayor celeridad en la ciudad de Finota. Hablamos con Nicolás de Oviedo, que es uno de los encargados. Es el encargado y nos cuenta lo que vendrá. Novedades y buenas, importantes para toda la comunidad. Hay trámites que se nos estaban pidiendo, o sea que la gente nos requería día a día. Y se viene trabajando fuerte desde hace un tiempito en capacitación del personal, en distintos tipos de pedidos que uno tiene que realizar al organismo para que nos habiliten a llevar a cabo determinados trámites. Y, bueno, nos han permitido, nos han habilitado, e incluso ya tenemos el personal capacitado para poder hacer lo que es fondo de desempleo aquí en nuestra oficina, en Firmat, sin necesidad de tener que viajar a Venado Tuerto, como estaba sucediendo. Y a su vez también lo que es subsidio de contención familiar. Lo de desempleo ya está confirmado y a partir de la semana que viene ya está habilitado el listado de turnos. O sea que aquella persona que esté en situación lamentable de desempleo, que le haya tocado perder el trabajo, sí va a poder hacer el trámite acá, ya sin necesidad de tener que viajar a Venado Tuerto. El trámite, digo, el asesoramiento previo pueden venir a hacerlo acá, no hay ningún problema, la documentación que van a necesitar le vamos a informar acá. Si es necesario presentar algún tipo de documentación extra, ya sea personal, o el grupo familiar, o lo que fuere. Y el trámite en sí puntualmente, el que se genera con turno también. Eso es importante, también me gustaría aclararlo. La mayoría de los trámites, o sea, el organismo tiene como objetivo que la mayoría de los trámites son turnados. Por ahí, bueno, nosotros a diario, todos los días, hay gente que viene sin turno, que no sabe, que está en desconocimiento de esto. No es una decisión nuestra, o sea, no es algo que podemos decidir nosotros, sino que es una normativa del organismo que la mayoría, prácticamente diría, todos los trámites van turnados. Los mecanismos y los medios para generar turno es telefónicamente llamando al 130, o bien si no, a través de la página web de ANSES. El 130 es una realidad, está bastante colapsado, hay que insistir varias veces, por ahí lo más fácil es la página, y si no pueden acercarse acá, nosotros también, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, muchas veces hacemos el favor, digo, generamos el turno en el momento, y el día del trámite, o el día del turno en realidad se hace el trámite puntualmente. Alejandro Lanari es el jefe del cuerpo médico del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, estuvo en Firmat, diando una charla sobre nutrición y actividad física, traído por la empresa OSDE y auspiciado también por la Municipalidad de Firmat. Hablamos con él y con los organizadores. Hoy Fundación OSDE lo que quiso traer a la localidad de Firmat, es una conferencia del doctor Alejandro Lanari, queríamos trabajar sobre aspectos relacionados con la prevención en salud, fundamentalmente con actividad física, alimentación saludable, así que, bueno, por eso pensamos en brindar esta actividad para toda la comunidad de Firmat, y bueno, que puedan incorporar algunos conceptos, algunas cuestiones de salud que quizás las conocen, pero, bueno, remarcarlas fundamentalmente. Se hicieron en conjunto con el municipio firmatense, ¿verdad? Sí, tuvieron la gratitud de prestarnos el lugar para, porque ya sabíamos que iba a tener una convocatoria importante, la verdad que así fue, hay casi 300 personas que vinieron a escuchar al disertante, que también era de importancia porque es una persona conocida, que jugó el fútbol a nivel profesional, entonces habla de la parte médica y de la parte deportiva, que él la conoce y muy bien. Tu visita en Firmat al respecto de una charla que vas a dar ante un auditorio, ¿de qué se trata la propuesta? La charla trata de aspectos relacionados con la alimentación saludable y la actividad física. Tenemos en el país un problema que tenemos que atender, que se relaciona con estas dos variables, y un poco lo que vamos a hacer es comentar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que uno ve habitualmente, que no va en el buen camino, y cómo se puede trabajar para corregirlo. ¿Cuáles son las preguntas que suele hacer la gente que participa en estos casos? En alimentación son muchas y tiene que ver con el tipo de alimento que deberíamos dar a nuestros hijos principalmente, o debería consumir uno. Y con respecto a la actividad física, ahí creo que tenemos muchas preguntas muy dispares, porque depende de si uno utiliza la actividad física para estar saludable, o uno la necesita utilizar para corregir una situación patológica orgánica. ¿Qué paralelos encontrás entre tu carrera como deportista, habiendo visitado tantos lugares y siendo realmente una figura del deporte nacional, en la lucha también por una alimentación saludable? Y el deporte te forma en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, trabajar en salud en la población requiere perseverancia, requiere mucha energía, y creo que, bueno, de chico haber practicado deporte me formó en esto, en no claudicar y seguir trabajando, pese a que a veces los resultados no son los mejores. Betiana, desde el municipio, ¿cuáles son las perspectivas, las expectativas en relación a esta temática, no? Bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos con poder contar con el doctor acá en Municipalidad, nosotros ya estuvimos conversando con él, hemos tenido una linda charla, y bueno, y vamos a seguir estando en contacto con él, por supuesto. Nosotros hacemos hincapié desde el municipio, del estado local, de la importancia del deporte y de una vida saludable, así que bueno, estamos muy contentos y vamos a aprovechar esta charla y esta oportunidad para todos los vecinos de firmar. Bien, Gisela, bueno, también, desde el punto de vista de la salud, se viene desarrollando desde el firmat, desde distintas ópticas, una es esta, ¿verdad? Exactamente, salud, deporte, bueno, lo que estuvimos hablando con Alejandro, dentro de todo lo que es este municipio saludable, que es a lo que aspiramos hoy desde nuestra municipalidad, esto forma parte de esta concientización que tenemos que estar todo el tiempo informándole a la gente, bueno, y en buena hora que Alejandro nos acompañe en esto, como vos decías antes, él es un referente desde lo deportivo y desde salud y eso también tiene otro impacto en la gente y en la comunidad. Pasamos ahora a Venado Tuerto donde hablamos con el concejal Chiarela al respecto de un proyecto que finalmente logró la aprobación, agilizar el carnet de conducir ahora en Venado Tuerto. El miércoles aprobamos el proyecto que presenté hace un tiempo que tiende a agilizar, sobre todo el trámite de la renovación del carnet de conducir con una propuesta que tiene tres etapas que tienen que ver con la posibilidad de unificar las oficinas municipales, ya que acá en la ciudad de Venado Tuerto los trámites se realizan en cuatro oficinas diferentes que quedan en diferentes puntos de la ciudad, generando grandes incomodidades para el vecino, la posibilidad de solicitar un turno online, no como es actualmente que tenés que ir personalmente a la oficina de carnet y te anotan en un cuadernito, y también la posibilidad de pagar todo en el mismo lugar. Actualmente, para los sellados municipales y el certificado del Senat se paga uno en el Tribunal de Faltas y otro en un local comercial de calle Belgrano de nuestra ciudad. Entonces, con todas estas implementaciones lo que buscamos es reducir los tiempos, es decir, hoy a un ciudadano venadense renovar su carnet de conducir le lleva tres días y con esta implementación de estas propuestas que estamos planteando le llevaría dos horas. ¿Por qué? Porque la dinámica cambia, es decir, con la aprobación de este proyecto el ciudadano saca el turno online en su casa y el día que tiene el turno va a la oficina, lleva los papeles, paga en el mismo lugar y espera para hacer el examen psicofísico. Una vez que realiza el examen psicofísico, se aprueba, espera unos minutos y le dan la tarjeta, digamos, la nueva licencia de conducir. Si al intendente lo veta, ¿le estaría faltando un voto para que se apruebe en forma definitiva? Sí, nosotros, en lo particular, soy optimista en que Freire no va a vetar esta ordenanza, más allá de que los concejales del oficialismo votaron en contra. ¿Y por qué soy optimista? Porque creo que es una propuesta que beneficia a los venadenses. Hoy la renovación y la obtención del carnet de conducir en Venado Tuerto es un problema para todos los ciudadanos, es un trámite muy burocrático y lo que buscamos con esta propuesta es agilizar el trámite y no hacerle perder tiempo al vecino. Hoy vemos muchos vecinos que no renuevan su carnet porque en su trabajo no le dan los 3 días para hacer el trámite o que lo hacen en su periodo de vacaciones, por lo cual también nos parece bastante absurdo que cuando la persona tendría que estar descansando o disfrutando de su periodo de vacaciones está haciendo trámites burocráticos y administrativos en el municipio, por lo cual en ese sentido soy optimista de que Freire va a aprobar esta ordenanza, va a llevar adelante rápidamente las modificaciones que planteamos porque aparte dependen pura y exclusivamente del municipio, no dependen ni de la provincia ni de la nación. Volvemos a tomar la pelota, a abrir juego, se trata de fútbol y se trata de goles, si se abre bien el juego seguramente va a entrar el 9 y va a gatillar en el área, se trata de buen se se pede al hombre que trae los palos. 19 goles vamos a compartir de la Liga Benadense de Fútbol, tanto de la primera B como de la primera A y vamos a arrancar con Peñarol de Lortondo que trata de volver rápidamente, bueno no le fue bien durante este fin de semana más allá de que ganaba con el gol de Castaño 1 a 0, hay que decir de que no le fue bien al equipo que dirige, ahí estaba exactamente Castaño y aquí estaba el empate del gringo Matich, ¿cuándo no el gringo Matich? Exatrético de Lortondo marcando el primer gol del partido, el segundo gol otra vez el gringo Matich para poner el 2 a 1 para Sporman Carmelense y en el final se van a mandar una macanita y quién va a aparecer el gringo Matich para lucharla, para acelerar a la izquierda y va a aparecer Beltrán por la derecha para poner el 4 a 1, el 3 a 1 con el cual ganó Sporman Carmelense. El otro equipo de Lortondo juega en la A y ganó 1 a 0 frente al náutico Melincué, el único gol del partido lo va a marcar César Ferri, ahí para definir y para poner el 1 a 0 con el cual le ganó al náutico un gol contra cero. Nos vamos a ir a Villa Cañas, ahí ganó Unión y Cultura de Murpi por los goles de Méndez, el uruguayo ponía las cosas 1 a 0, de esta manera va a poner el 2 a 0, fíjense que va a rematar muy fuerte y cruzado para poner el 2 a 0 y va a aparecer el gol de Gianeta, después para el descuento independiente que recordemos viene de la primera vez y todavía no ha ganado, ni siquiera ha empatado en lo que va del torneo. Bueno, seguimos con el show de goles, vamos a Villa Cañas, seguimos ahí instalados exactamente, va a aparecer Pasquini para Spurman que lo ganaba 1 a 0 frente a Racing de Teodolina, va a aparecer el gol de Rossi para Racing que lo igualaba 1 a 1, pero va a aparecer Aguilera aquí rápidamente para poner el 2 a 1 con el cual lo ganaba el local y va a aparecer el de Wilray. Y Di Paolo que va a marcar un verdadero golazo, va a rematar y poner las cosas 3 a 1 y finalmente Mendoza va a poner aquí de esta manera el último descuento para Racing que perdió 3 a 2 frente a Spurman. Vamos a Venado Tuerto, allí ganó Belgrano de Santi Espíritu, le sacó el invicto a Newbury, le ganó 2 a 0, Sosa marcaba el primer gol del partido y después Herbot iba a poner el 2 a 0, ganó Belgrano frente a Newbury y por último vamos al clásico de Santa Isabel, una multitud para ver este verdadero golazo de Gallego, inatajable para Nacho Aramburu, tremendo remate aquí entre los defensores, entre Nacho se duermen y el que aparece es el monito Maidana para poner el 2 a 0, ganaba Juventud Unida rápidamente el descuento de Fernández para poner el 1 a 2, pero en el segundo tiempo cuando se venía Belgrano el gol en contra de Luca con la cabeza para el 3 a 1 de Juventud Unida, que volvió a ganar el clásico frente a General Belgrano de Santa Isabel. Dos noticias de la Liga Casildense antes de ver el show de goles en el día de mañana, Pata Boubier dejó de ser el técnico de Huracán de Chabás, Mauricio Yuale también dejó de ser el técnico del Belgrano de Arequitos, dos equipos en la Liga Casildense que en 5 fechas se quedan sin técnico. Me parece ya, digamos, la Liga del Fútbol Profesionales, un poco más de paciencia, muchachos. A ver la paciencia que tiene la gente para mandarnos un whatsapp. 3, 4, 6, 5, 6, 5, 0, 8, 6, 8. Agradecemos a quienes se conectan con nosotros todos los días y nos mandan. Hola chicos, la invitación es la primera vigilia en honor a los caídos en Malvinas, la extendemos a los excombatientes de Malvinas. De Firmat es en Plaza Malvinas de 22 a 030. Muchas gracias. Muy feliz cumple, Emilio Lanza, con cariño, Claudia, Kevin, Capo. Capo, ¿eh? Tomá. Encontré una billetera con documentación y tarjeta para viajar de un joven de Bombal de nombre Juan Agustín Sbrola. Me gustaría que pasen el aviso. Soy Martín, te firman muy bien por Martín. Gracias. Y ahí está el número de Martín, por si lo quieren ver, en este caso a quien ha perdido. Bien, te lo cuento. Contanos, estuviste en la región, estuvieron haciendo una cobertura, el tema de la llorona es uno de los temas que preocupa a la región, ¿no? Es difícil abordar algo que es un mito y que no parece tan serio a la hora de hacer periodismo. Básicamente uno toma todos los conceptos y dice, en realidad parecería ser que estamos con un mito y no con algo que sucede. Sí, pero en realidad hay un malestar, una preocupación, hay alguien que está asustando en la localidad de Chove, se le pone la llorona porque llora en las ventanas, el tema es que apareció en algunas ventanas específicas de algunas calles, anoche mismo lo hizo, golpeó la ventana de una señora, el otro día lo hizo en otra ventana de alguien que está sola, ya van dos situaciones donde hay mujeres solas en los domicilios, con niños que se asustan. Y también la preocupación, y la vamos a escuchar en palabras del presidente comunal, porque además la gente ha salido, entre comillas, como a cazar a Chove. Al respecto de la reacción de la gente. Claro, por eso también hablamos con el comisario Benítez, el jefe de la regional que llegó, y antes de hablar con el presidente comunal de Chove, habló con nosotros, pero no se pierdan también las declaraciones de un vecino que en el día de anoche fue llamado por su esposa desde Rosario porque le había golpeado y había llorado en la ventana lo que dice ser la llorona, esto que ha preocupado, conmocionado la localidad de Chove. Ya venimos con eso. En la inmobiliaria de Juan Cruz Arambuja, Hacemos las cosas bien, porque para realizar tasaciones, compra y venta de campos, propiedades, terrenos y alquileres, Enfirmat, Rosario, Venado Tuerto y otras ciudades, es imprescindible contar con el asesoramiento de un corredor inmobiliario matriculado. Tu operación inmobiliaria debe tener la seriedad y la seguridad que se merece, y además contar con todos los requisitos que exige la ley. Juan Cruz Aramburu, teléfono 03465-1565-3447 Facebook, JC Aramburu Inmobiliaria E-mail, jcaramburu.inmobiliaria.gmail.com Córdoba 1055-5065-1565-517 Córdova 1055-1565-517 Córdova 1055-317 Firmat Pequeño corazón y brilla como el sol Canta como el mar, canta como el viento Peinador de trigo, canta como el río Canta pueblo mío, sí Los pueblos que cantan siempre tendrán futuro Estamos haciendo la mayor inversión en infraestructura escolar de la historia Vamos a llevar la bandera de la educación a lo más alto Santa Fe, un gobierno presente Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros San Cristóbal Seguros, tu compañía Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento En otro lugar, vamos a respirar Por las cosas que pasamos Por lo que vendrá Porque nada y nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Marmolín llegó a Firmat y Zona de Influencia con visitas y entregas semanales Ofreciendo calidad de trabajos con la última tecnología Gran variedad de materiales nacionales e importados Y precios competitivos Atención personalizada a empresas Constructoras y arquitectos www.marmolingranitos.com Telefono 03462-4381-49 E-mail marmolin-powerbt.com.ar Jorge Newber y Esquina Paz Venado Tuerto En Melín Quienes Pa Mejoramos Tu Calidad de Vida Incorporamos el Programa Integral para la Artrosis Que encabeza el reconocido médico traumatólogo Juan Carlos Sosa Con este exclusivo método Personalizado e interdisciplinario Va a mejorar Tu Calidad de Vida La solución para tus problemas de artrosis Está en Melín Quienes Pa Comunicata al 03-465-420-362 www.spamelinquien.com.ar Facebook Main Quienes Pa Visitanos en Sarmiento 1157 Firmad Santa Fe Lo que hasta ayer era nuevo Hoy ha sido superado MIGLIASA Maquinarias SRL Concesionario Oficial en Firmad y Zona Ruta 33 y Kennedy Teléfono 03465-428-005-421-511 www.migliasamaquinarias.com La localidad de Chovete está preocupada Y de alguna manera también se puede decir conmocionada Por la aparición de alguien que asusta en las ventanas Lógicamente, rápidamente, popularmente Se hace, la gente dice que es la llorona Porque no se lo ha encontrado No se lo ha visto Se habla de algunas corridas que se han dado El sábado por la noche De vecinos que quisieron correrlo Y cuando escucharon llorar en determinados barrios Nosotros estuvimos en uno de los barrios En este caso en una de las calles Específicamente porque anoche El vecino que estaba allí nos cuenta que su esposa Los llamó y él estaba en Rosario con el camión Porque le apareció en la ventana llorando Algo que se dio a la vuelta el día sábado Y acá, fijate, a una cuadra y media Hay un negocio y dice que ahí cerca donde anduvo ¿Anduvo anoche? ¿Ponele madrugada o noche a noche? Ahora ha sido como las 10 y algo cuando me llamó mi señora Que hubo vecinos que lo han escuchado anoche Y ella se asustó, lógicamente ¿Estaba con chicos, sola? No, sola ¿Y la preocupación hizo que te llamara? ¿Vos estabas en Rosario? En Rosario, estaba de viaje ¿Un ratito? ¿No sabés qué te dijo? Sí, fue un rato Porque dice que los vecinos Están todos alarmados acá ¿Los vecinos qué hicieron? Porque viste que algunos dicen que la quieren salir a buscar Otros que se quedan adentro de la casa Sí, eso es verdad El sábado la salimos a buscar todos Sí, el sábado por la noche Hablaban de que cerca la cancha de fútbol Por ahí la escucharon Claro Todo esto vendría a ser por esta zona acá atrás ¿Y estuvo mucho tiempo el sonido? ¿Qué es un sonido que se cortó? ¿Como una especie de llanto? Es un llanto Después acá a la señora, acá a la vuelta También le golpeó la ventana la otra noche Ah, golpeó la ventana acá ¿Y le lloró y le golpeó la ventana? Sí Porque por ahí es la primera vez que escuchamos que golpeó la ventana Uno sabía de que salía y se escondía No, no, le golpeó la ventana Muy cerca a la vuelta Una señora que estaba sola Con su niño le golpeó Por la noche del sábado Por eso él habla, salimos a buscarla Lógicamente esta preocupación también llega a la comuna Porque es algo que ha conmocionado a toda la comunidad Que teniendo en cuenta también que se arman, digamos, situaciones tan particulares como esta Si salimos a buscarlo, debe intervenir también la fuerza de seguridad Y por eso hablamos con el presidente comunal, Esteban Bogdanich Para ver él desde su gestión política y desde su lugar Cómo veía esto y cómo lo iba a abordar Sí, realmente en Chauvet se ha establecido Una persecución a un sonido Porque realmente nadie la ha visto Nadie la ha tocado Solamente que hay una persona que está haciendo sonido Lo que se están viendo en estos días Hablando con la policía local Y con la guardia urbana De que los vecinos denuncian Y en el mismo momento se denuncian en dos barrios El mismo sonido o un sonido similar Porque están, no es cierto, con las redes sociales comunicadas Los vecinos y dicen También apareció en Barraca También apareció en Efonavi También apareció Nunca apareció en el centro Siempre se habló de sonidos En las zonas de periferia Donde tengan algún monte para esconderse O algún sembrado Todas las zonas que están cerca de los sembrados En este momento el cultivo de maíz Todavía no está todo cosechado La soja también está alta Entonces por ahí se esconde y se siente el sonido Yo lo que le pido a la población es tranquilidad Porque se está trabajando por esto Si van a ver o a escuchar este sonido Que no salgan con armas Ni de fuego ni armas blancas De ningún tipo de elemento Que sea de poder accidentar a otra persona Porque esto, lo más triste que ocurra Que por un sonido estemos liquidándonos entre nosotros La pelea de Chovetense contra Chovetense Es una cosa que hay que tener Seriedad, tranquilidad Y ser cautos en este momento de actuar Tenemos que trabajar Como estamos haciendo desde la comuna Llamando al jefe de policía Porque ya con la autoridad local hemos hablado Que necesitan personal y se necesitan también Mayor cantidad de vehículos Tenemos un solo vehículo que está funcionando El otro lo quisimos recuperar por la comuna Pero un costo muy elevado No lo podía hacer la comuna Y pedimos al Ministerio de Justicia También una pica para la zona rural Y para este caso que estamos ahora transitando Yo creo que es solamente un sonido de la noche Que perturba la tranquilidad de los vecinos Quiero que los vecinos a través de este comunicado Estemos llegando a cada casa La tranquilidad que las mamás le transmitan a los niños Que es solamente un sonido De un picarón que está haciendo cosas Para molestar la tranquilidad de nuestro querido pueblo Y junto con esto también aparece algo Que también llama la atención Pero que preocupa Que es el tema de una especie de rotura de cámaras Como una sensación de que están saboteando También las cámaras de seguridad Sí, también hemos notado Antes de este hecho Que han saboteado las cámaras de seguridad En tres lugares diferentes Frente al corralón La cámara del cementerio Y la cámara que está en la Avenida Argentina Todas estas cosas nos hacen llamar la atención De que es solamente un sonido de un pícaro Y algún pícaro que se está agregando A la comunidad de pícaros Entonces tenemos que ser serios Y empezar a trabajar con estos temas Con las personas que corresponden El señor jefe de policía Entendió la situación Creo que nos va a dar una respuesta A lo que estamos pidiendo Vehículos y más personal Para estos días de patrulla Así se calma esta situación Que es entendible Por los vecinos que ocurre Porque un silencio de pueblo Es totalmente tranquilo Para poder terminar Descansar la jornada de trabajo Y arrancar el otro día Con un buen ánimo No con un comentario tonto Como se está estableciendo en la localidad Entiendo que nuestros vecinos Van a colaborar con todos Y van a ayudar A que esto se dé a luz Y bueno Y podemos terminar con esta situación Y la sensación instalada También genera Que bueno Que también se le dé parte Por lo menos a la policía Exacto Sí, porque es un pueblo En realidad Que está acostumbrado A la calma Como todos los pueblos De la región Esto de alguna manera Viene a desequilibrar Una tranquilidad Sí, y con estas características Como venís pensando Los protagonistas Y también lógicamente Hablamos con Roberto Benítez Que es el jefe de la regional Que antes de ir a reunirse Con Bogdanich Nos encontramos nosotros allí En la seccional Y le pedimos por favor Un adelanto de lo que podía hacer Porque ya estábamos Cerca a la hora Del comienzo del noticiero Y teníamos que regresar Y acá aparecen datos importantes Que tienen que ver con esto Es decir, no hay una denuncia formal Esto hay que decirlo No hay una denuncia formal Y tampoco la policía Dice haber visto algo Pero sí Está atento Benítez Al reclamo De la fuerza política En este caso De Bogdanich Y llegó hasta la policía Esto es lo que decía El jefe de la región Hemos presentado aquí En la localidad de Chovet Venimos a tener una entrevista Con el presidente de la comuna Nos ha llamado ayer Haciendo comentarios De que necesitaba Tener una entrevista conmigo Como jefe de la unidad regional Así que en realidad Lo que estamos teniendo Son comentarios Alguna difusión De un comunicado Que hizo Entendemos Que lo hizo la comuna De aquí de la localidad Donde llevaba Tranquilidad a la población Para que no se tomen medidas Ante la aparición De lo que en principio Sería la Llorona Conocida comúnmente Como la Llorona Que sería una persona Que estaría molestando Provocando ruidos Y generando una sensación De inseguridad Y de pánico en la gente Pero lo que tenemos Que aclarar Que nosotros Desde la comisaría local Y de la misma Jefatura de policía De la unidad regional 8 No hemos recibido Denuncia alguna Ya sea de parte De vecinos Ni llamadas anónimas Ni mucho menos Donde nos anoticiamos Formalmente De esta situación Así que bueno A partir de ahora Vamos a tener Una entrevista Con el presidente De la comuna Y seguramente Nos pondrá al tanto De cuál es la inquietud Y a partir de allí Tomaremos las medidas Que consideremos Que sean las pertinentes Y las más adecuadas Inclusive Desde su personal Antes que lleguemos Nosotros Usted ha intercambiado Algunas opiniones Sobre lo que ha pasado Le pidió información Ellos no han escuchado nada No, no, no No, no, no A ver No hemos tenido Una noticia formal Aquí en la comisaría De la localidad Con lo cual Eso nosotros Al no tener Una noticia formal No podemos actuar Obviamente Que si Aquí a la comisaría Llega algún tipo De esta inquietud Aunque más No sea como una inquietud El personal Sabe perfectamente Que tiene que dar Una respuesta inmediata Como para satisfacer La necesidad O la inquietud De la gente Así que en eso Estamos en este momento Anoticiándonos Y a partir de allí Tomar las medidas Del caso La reunión Se dio a partir De las 12.15 12.30 Seguramente ahí Más o menos empezó No tenemos Por ahí todavía Lo que se ha dado Pero sí hay que Marcar que la idea Es darle Un manto de seriedad A la protección De la comunidad Y también Uno imagina Al recorrido Que será por parte De la fuerza de seguridad Para que esto termine Disuadiendo A quien suena A que es un vivo Que está haciendo Pasar malas noches A la comunidad De Chove Uno o dos Podrían ser Vamos a meternos En un consejo comercial En este caso Todos los días Lo tenemos Y pensamos En nuestros Mejores momentos En el dormitorio En la cocina En el living Ni hablamos Ni hablamos De nuestra vivienda Y ni hablar De nuestros lugares Comerciales El negocio Que soñamos Con la mejor De nuestros amoblamientos De Tutomobile 25 años de trayectoria En Chapuis 2534 Los esperamos Para analizar Para pensar juntos Móviles diseñados Y hechos a medida Para cualquiera De los ámbitos De cada una De nuestras viviendas Y también Como les dije Para la línea comercial Tutomobile 25 años Amoblando la región Bien Hoy como todos los martes Está Mesa Redonda ¿Verdad? Sí Eduardo Gullerini De parte de la municipalidad Hablando del fondo rotatorio Eduardo de la Vega El psicólogo Que organiza nuevamente El Congreso de Educación Y ahora una diputada Mercedes Mayer Diputada provincial Bien ¿Pausa? Cómo no Ya venimos La Casona Arretería Te sigue sorprendiendo Con el buen gusto De lo casero Comidas frías Y calientes Menúes diarios Sándwiches Pastas caseras Y postres Descuentos Por menú ejecutivo De martes A domingos De 9.30 A 14 Y de 18 A 23 Corrientes 1188 Teléfono 420 454 La mayor experiencia Confianza Y calidad Está en la Casona El Gobierno Municipal Realiza trabajos De acondicionamiento De calles En los diferentes Barrios de la ciudad Con el estabilizado Y aporte de material granular El abovedado Canalización Y alineación De tubos Para contribuir Con el escurrimiento De las aguas Y tareas de reconstrucción De conductos pluviales Sigamos juntos En ese camino Construyendo la Firmat Que queremos Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos Comuna de Cañada De Lucle Transitando por el cambio Que su gente necesita Nueva área de descanso Iluminación En su plaza central Provisión de agua potable Para sus habitantes Atención permanente Desde el SAMCO local Comuna de Cañada De Lucle Gestión Orlando Pruso La comuna Del Ortondo Continúa Totalmente abocada A solucionar Las necesidades De sus vecinos Estimando prioridades Se trabaja Diariamente En limpieza Y mantenimiento Sin descuidar El resto De las actividades Que incumben A la administración Comunal Como los centros De salud El SAMCO La educación La cultura En todas sus expresiones Las actividades deportivas Con un activo apoyo A los clubes A la tercera edad El desarrollo productivo La seguridad Con apoyo total A la comisaría local Y con un eje central En la obra pública Que es el motor De la administración La comisión Comunal Del Ortondo Y su presidente Mario Crelia Trabajando junto A todos los vecinos A instituciones Para una buena Convivencia Una mejor cultura Del trabajo Y el progreso Constante De toda la comunidad En COFIR 100 La excelencia En emergencias médicas Amplia gama De servicios Los protege Las 24 horas Los 365 días Del año Área de cobertura Departamentos General López Caseros Y Constitución Asociese Llamando Al 0800 555 0116 Damos cobertura Nacional E internacional Mediante la red 100 También contamos Con base operativa Mandeán Funes y San Martín En la ciudad de Venado Tuerto En COFIR 100 También cuenta Con gimnasio propio Bicicletas para spinning Y servicio de sala velatoria En COFIR 100 Firmat El sábado 25 de marzo La mejor Hay palabras que transforman Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe El diálogo transforma Bien, por supuesto que nuestros televidentes Siguen interactuando con nosotros, Nicolás Así es, en el 3465-650-868 Recibimos mensajes como este La billetera de Juan Esverola es de Bombal Sobrino mío, Mario Sanchetto Después pasamos a retirarla Gracias Ahí está para el que antes había dado el dato Muy bien, de alguna manera Relacionando y aportando soluciones Ahora, Nico Perfecto Ahora sí, como siempre Las placas Presenta los resultados de La Quiniela Agencia de Loterías Cash Vamos a abrir con La Quiniela Nacional En el primer lugar El 3.604 En el segundo lugar 2.564 Tercero ubicación para el 9.212 En el cuarto puesto 6.218 Y en la quinta ubicación La 5.004 La Quiniela Provincia de Buenos Aires Tendrá como primer premio El 7.171 En el segundo puesto El 6.694 En el tercer lugar 7.315 Cuarta ubicación para el 5.087 Y en la quinta 3.439 Vamos a abrir ahora Para ver qué nos deja La Quiniela Provincia de Santa Fe Y cómo les ha ido a ustedes Primer lugar El 5.804 En el segundo puesto 6.380 Tercero ubicación para el 3.109 El cuarto lugar Es para el 6.548 Y en el quinto El 7.534 Ahora cortesía Agricultores Federados Argentinos Llega la cotización De cereales Que inicia Con la soja En baja En 3.750 También en baja Cotizó el maíz 2.250 El girasol está estable En 4.180 Y el trigo Cotizó en baja 2.400 Cerrando el sorbo Estable En 1.900 Ahora vamos a dibujar Los datos del tiempo Que viene para mañana Pasado y los próximos días Aparece el miércoles Sin posibilidad de lluvia 19 de mínima alta 28 de máxima Se mantiene la mínima 19 para el jueves La máxima 26 La posibilidad de llovizna Lluvia Será del 80% El viernes también Hay una posibilidad de lluvia Que baja al 40% Con una mínima de 18 La máxima de 28 El sábado parcialmente nublado 18 de la mínima 26 de la máxima 20 de las posibilidades De precipitaciones Y el domingo Cerramos con 80% de posibilidades De lluvia 16 de mínima 22 de máxima Eso estará complicando Seguramente el fútbol A las 4 de la tarde El día Mesa Redonda Mesa Redonda Con la diputada Meyer Eduardo de la Vega El creador del Congreso de Educación Que se vendrá nuevamente este año Silvina Arcángeli Y Diego Bulliolini De la Municipalidad de Firmar Bien, lo podrá ver Y por supuesto la repetición A partir de las 22 Muchas gracias por habernos acompañado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.